...largo al espacio, buena pelota, Dillorio la cubre, Dillorio, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de la fiera! Lucas Dillorio, en un trazo largo, ¡qué manera de cubrirla! ¡Aguanta la presión! ¡Y viene el disparo potente pegado al poste de Santipuente! ¡El León pega primero a los casi 14! Toman totalmente desubicada la defensiva de Monterrey, es un pelotazo de 60 metros, a Moreno le gana en la espalda con facilidad, tiene que venir Guzmán a intentar bloquear la pasada de Lucas Dillorio, que mete muy bien el cuerpo y después le mete un zapatazo a primer palo, la meta de pegada al travesaño, es un golazo en la definición el de Dillorio y una desatención defensiva grave por parte de Rayado. Sin duda, segunda jugada consecutiva que...